Venga, vamos a buscar las últimas pruebas de Merlin. Ya estamos a punto de conseguirlas todas, ¿eh? O sea, ¿quién lo iba a decir? Ahí, mira. Esas piedras han tenido días mejores. Reconozco las pruebas. ¡Spinus! ¡Yumus! ¡Gracias! 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 ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Ahí va esto! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Rebelio! ¡Hala! ¡No! ¡Rebelio! ¡Gracias! ¡Rebelio! ¡Me están vacilando! ¡Gracias! 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 Rebelio. ¿Sabes qué te digo? Que te voy a tomar por culo. Otro día. ¿Sabes qué te digo? Los padres que nos han educado bien, que nos han tratado todo, no hemos tenido demasiados problemas. Bueno, siempre hay alguna cosita, pero hemos tirado bien. No nos hemos visto nunca en una situación de necesidad grave. No nos hemos visto nunca en un techo. No nos hemos visto nunca encerrados en algún sitio. Será una prueba de la... Una demostración penosa. Procedo, desmantelante la viatura. ¡Bombada! ¿Cuánto tienes en casa? ¡Con fin! ¡Esterián! ¡Descánsate! ¡Esta es la persona de la torre! ¡Esterián! El engaño de Ragnarok os ha costado Convierta en otra cosa mucho mejor Hoy aquí a muchos ya los ha costado Porque se escapa La lengua es como una serpiente Viparina y suelto las cosas Desde ahora, hoy tengo aquí a Johnny Day Viviendo en la calle, ¿qué tal, tío? Muy bien, vamos Bueno, aquí estamos ya Que hace mucho que te contacté Tienes que traer lo que es ideal para el podcast Todo lo que ha vivido Sí, sí, lo que pasa es que al final Oye, que si quieres vamos a su último vídeo Y se lo apretamos Digo, no, tío, las cosas cuando sucedan Tienen que suceder, no volar, ¿no es? Pero nada, feliz que se puede estar aquí Ya, hoy te digo una cosa Claro, vengo y ha venido Para mí todo eso es igual de top Y las historias no van de la fama No van de quien tiene más dinero Más poder De quien ha vivido más cosas Y quien tiene más que aportar Y joder, tú has vivido Muchas rayas Bueno, cada uno tiene lo suyo para aportar, ¿no? Al final, ver aquí A Ibai, cómo se abrió contigo, por ejemplo O a Chocas Creo que me has hecho ver algunas partes de esa persona Que no todo el mundo conocíamos Entonces, creo que eso es muy guay, ¿no? Bueno, mucha gente te conocerá Mucha otra no te conocerá Vale Y es que tienes una trayectoria Que da para charlar mucho, ¿eh? Para explicar mucho Además, tú te has abierto en todo Y tú has cortado todo Y tú has cortado el padre contigo Como lo había entrado, ¿no? Desde el primer momento Con fe Con la confianza Con sus padres De droga De droga De la cárcel Vamos a hablar de todo esto Entonces, ¿sabéis que? Te buscaba de Twitch Yendo en la calle Y que eso es lo que te ha propulsado Y te ha cambiado un poco La vida Rebelo Sí, sí Y también lo que te da una motivación Porque yo a día de hoy O sea Twitch No solo me ha dado unos ingresos Con fringos O sea, una profesión O algo que hacer Sino Realmente una motivación Para lo que no me gusta Hasta la ley Estaría dos duros Y me voy apoyando En mi comunidad Para que muchas cosas Que no me voy a dejar de tomar La disponibilidad en cuatro meses Eh Estoy Ahora estoy en mi rutina de deporte La alimentación me cuesta más ¿Eh? Eso me ha joderillo Ya tengo más Sí, me voy a dejar más Sí, me voy a dejar más Pero Voy haciendo cosas Y cada vez voy Rebelo Y me apoyo en ellos Igual que muchos En sus momentos malos ¡Oh! ¡Oh! Para eso Ahí tú empezaste Como estabas viendo la ley Literalmente Literalmente El 24 de abril Del 21 ¿El nombre del canal? Sí No es Metafórico Tengo alegórico No, no Tú vivías en la calle Sí De hecho es que Tenía varios news names Manizados ¿Qué es esto? Sí ¿Qué es esto? No, en la calle ¿Has acabado ya? Creo que fue lo mejor que elegió en mi vida Sí, porque es un nombre sencillo Si no engaña No, en la calle No, en la calle No, en la calle No, en la calle Es que No ¿Qué es lo que le apetece? ¿O es un tío que realmente está abriendo la calle? ¿Qué es lo que le apetece? No, en la calle 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 Bombar Con frío La culpa solo es de Runrock Vamos a conocer tu vida ¿Vale? Porque yo creo que también Y seguramente habrá gente Que estará viendo esto O escuchando esto Actio Un guardia un leviosa Debería investigarlo O sea, el recuerdo que tengo Es de que íbamos en el ascensor Y golpeaba yo el ascensor De al lado Estaba mi vecino Rebelio El recuerdo que tengo De Málaga Málaga Punto Y bueno Vine para Madrid No sé cuándo Pero los recuerdos que tengo Ya son de Madrid Es en la calle De Mato O sea Movimiento Rebelio Pero en Marasaña En el 2 de mayo Actio Hasta de boda Pero en el momento En aquella época Bastante heroína Y tal Bueno Serán pues Una casa pequeña Rebelio Un sofá Una cocina Un baño Y Un baño Y Y Un padre pintó Actio Mi padre desapareció Y Muchos días Rebelio O sea En plan Yo me quedaba Actio En la serie V De como si lo veían Los ratones ¿Eh? Sí La serie de V Me quedaba hasta las tantas Y hasta que llegaba La cantada justa Y me he echado a dormir Eso son recuerdos Rebelio Por ejemplo De desayunar agua con azúcar ¿Agua con azúcar? Sí Azúcar y agua Y será el desayuno Recuerdos de mis vecinos Dándome de roberos O O bañándome Un vecino pues Me subía a su casa Me duchaba Me duchaba O me daba de comer Me daba chorizo con pan O algo Eso son mis recuerdos ¿Tus padres a qué se dedicaban? No lo sé Yo creo que por aquella época Según He pillado cosas de un año Incendio Y mi madre no se lo crecía Solo recuerdo un día Que vino muy alterada Por la noche Me cogió la cabeza Me la puso en el coño Y dijo Gracias a esto comemos Y era Enano Entonces Uno le da vueltas Y dice Pues a lo mejor Ese día vendría De trabajar en la calle O No lo sé Lo que sigue es Es que se quedaba con la goma Y la aguja colgando Y totalmente pues Trastocada Y tortearla Tortearla Para que se despertara ¿Tú cuántos años tendrías Cuando veías a tu madre Pinchando esa escena? De seis a ocho ¿Tú con seis y ocho años Tienes acuerdos De ver En casa A tu madre Sí Con la jeringuilla Clavada Y Ha estado Haciendo toda la enfermedad ¿Entendías o qué era eso? No No entendía nada De hecho Mi abuela De vez en cuando Venía a visitar Y mi madre me decía Si viene la abuela Tú todos te lo escondes ¿Sabes yo? Recuerdo que un día Llego Que era por navidades Llego mi abuela Y plan ¿Quién es? Soy la abuela Vale Cogí De la mesa Cogí la cuchara Cogí los utensilios Para drogarse Los metí detrás Del pie del lavabo Y abrí mi abuela Y recuerdo que me trajo De regalo Unos pantalones vaqueros Que me los ponía Tanto que al final Un día Para quererlos secar Los puse encima Regalores ¿Qué idea? No tenías ahí Supervisando No Claro Mis padres No estaban por ti No O sea Mis padres Iban y venían O sea No No había Un horario de trabajo No había Alguien cuidándome O sea Yo estaba todo el día Haciendo lo viviría Tira la basura Me voy y tiraba la basura Porque yo cojera basura Tiraba por la ventana Justi Literalmente Justi Ni si ni se fijaban Ni se fijaban Me bajaba a la calle Es que era Gironla Que iba a ser el 2 de mayo Y hoy estaba con las chavales Del parque ¿So con 10 años? No ¿Con 8? ¿Con 8 años? ¿Con 8 años? ¿Con 8 años? Será mi día a día ¿Lo recuerdas al colegio? No recuerdo Tío Sí recuerdo llevar pendiente De pequeño Recuerdo llevar pendiente Y ya el siguiente colegio de recuerdo Es el Jaime Verá En Bravo Murillo Que eso ya sería Segundo de G20 ¿Vale? Eso ya sí lo recuerdo Pero anterior a eso Casi nada Claro Es mucho grande Lo que estás diciendo Porque la imagen De una madre Con heroína Que es la droga más Vamos a decir Más destructora Y también la más Agresiva visiblemente Porque al final Es una raya Pues es en un segundo Está terminado O un porro Pues bueno Es algo que se fuma Como el tabaco Pero una jeringuilla La cuchara Todo eso ¿Tú crees que en ese momento Eso te producía Ansiedad Miedo Pánico Terror ¿O lo habías normalizado Por completo? No lo sé Es que era muy pequeño Y yo no sé O qué estaba pasando O sea Es que yo no sabía nada O sea No sé si eso era bueno o mal Solo veía a mi madre Trastocada No he sabido eso Hasta La edad adulta Lo que sí que Es que me ha dado mucho miedo Y Luego yo He pasado por adicciones Y gracias a ese miedo Nunca he llegado a eso Nunca ha pasado He llegado a construir Por la nariz He llegado a fumar Mi base Pero no he llegado a pincharme Porque me ha dado miedo Y no he llegado a tocar la heroína Por dos mil A saber qué hubiera pasado Si en un momento bajo Tú y yo Hubieras Totalmente He empezado con la heroína Recuerdo Recuerdo por los chavales Bajar yo con un cochecito Que tenía Del coche fantástico Sí Recuerdo que se me cayó En una alcantarilla Recuerdo que un día Vi a mi madre Esconder dinero En la almohada Y se lo robé Y cogí con el dinero Y me fui a comprar Una caja de ellos Sí Y cuando llegué a casa Con mi caja de ellos Pues estaba Mi madre Y mi padre Discutiendo Por el dinero Y claro Llegué allí Y pues Mira quién ha sido Dos guantazos Y vamos a cambiar los yuyos Y recuerdo esas cosas O sea Te pegaban O te guantantaban Físicamente Físicamente Algún Algún par de hostias Más de lo que es normal En unos padres En esa época Que a lo mejor Un tortazo Nos había caído A todos O un culo Y le habían previsado Los profesores Para que te pegara O sea A mi profesor Te me han pegado Mira una aguja Que me dio una bofetada Pero que me dejó La marca Durante una hora Te devié En el pie Es la época De los capones Te pegaban un capón Que me dejaban un huevo Te pegaban unos capones Así con el anillo Que te he dejado ¿Los profes? Sí ¿Cuántos años tienes tú? 42 No pareces, eh Bueno, gracias No pareces Ah, ha tenido Parece 54 No me imaginas Como Nacho Que no hace parte Que tenga 70 El cabrón Estás muy guapo Sí Qué grande Pues Hay unos poquitos años De diferencia Pero eso marca Por ejemplo En ese que yo sube Nunca Una agresión Tan fuerte De un profe Y cogía a mi abuela Y les daba permiso Oye, si se porta mal Dale capón, eh Hostia Sí, sí Y sé que castigas Las castigas Es que antiguamente se había ¿Te habían hecho lo de los libros? No Esa es mi padre Me había contado Esa es otra generación anterior O la regla, ¿no? Que ponerlo así A mí no me ha pasado Eso no, eh No Entonces tus padres Te trataban mal No era de tratar mal Yo creo que era más de jadez Y mala hostia No era de Soy un padre maltratador Controlador Que tengo a mi hijo aquí sentado Estudia Pam, pam, pam No, no era eso Era en plan Yo estoy con la droga Voy, vengo Estoy mala hostia Y lo pago con él ¿Vale? Pero no es que sea un maltrato Llegar y pegar ¿Revex? Sí, eso es No es llegar y pegar Parece a un menor No, es que se le cruza Es el día De pies de malo Se te manda una Pero no, no sé No pegar Tiene que puntualizarlo Eh Tienes ocho, diez Seis, ocho años Y vive en esta situación ¿Cómo sigue? Puntas, no, sin teléfono No, 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 no No, no, no Vale 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 Contrío Mi abuela Me voy con mi abuela Con mi abuela Y con mi abuela Mi abuela estaba viva ya Sí Mi abuela estaba con Más de los ejércitos Y mi abuela estaba muy cuerda Bombarda Como decidimos que te van a dar Un euro Y para ti te van a pasar porros Sí Te pasaría el pase Sí La rebelde 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 La rebelde